Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón en sentimiento, un río que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar, donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, y se empieza a revelar, el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío, que quiere el tiempo llenar, con las piedras del astillo. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído, que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo.